saludos y bienvenidos a visipedia hoy os traigo un vídeo de recopilación de imágenes de las concentraciones que se produjeron en toda españa el domingo el domingo día 12 entre ellas tenemos las que hubo en madrid las que hubo en palma de mallorca y tenemos concentraciones en tarragona los quiero agradecer a los remitentes quiero agradecer a dan quiero agradecer a miguel y quiero agradecer a la cune que me hayan mandado esos vídeos y sin más voy a proceder a ir a sintonía y os meto los vídeos no sin antes decir que lamentable que el pp en madrid sea incapaz de dar prioridad al himno nacional frente al himno de su partido el pp nuestra está no está a la altura o sea españa merece mucho más que el partido popular pero muchísimos más dentro intro yo soy presidente del gobierno de momento voy a poner los vídeos voy a empezar por los vídeos de palma luego pondré un vídeo que tengo de tarragona y después para cerrar los de madrid y sin más ahí los tenéis y y y y y y y y y ¡Viva! 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 Hoy están en juego la libertad, la pluralidad y la alternancia política y la democracia. España dijo no al proyecto de Sánchez en mayo y en julio, pero no es capaz de asumirlo. Y por eso, ahora más que nunca, ha decidido regalar España a quienes quieren romperla y la desprecian. La debilidad de Sánchez refuerza a los que llevan décadas viviendo de los españoles para ir contra los españoles mismos, quienes van a multiplicar todavía más. Muy buenos días Madrid y muy buenos días España, en todas las capitales de provincia, una multitud de ciudadanos libres e iguales. Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá, España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carles Puigdemont somos más y somos mejores. Yo quiero venir aquí a decir que España no se rinde, pero también a transmitir un mensaje de esperanza y de confianza. No son buenos tiempos, no son tiempos fáciles, no son los peores tiempos que ha pasado España, pero conseguiremos superarlo entre todos, entre todos aquellos que creemos en una España igual de iguales en una España en libertad, en una España en democracia. Y por eso, lo primero que hay que hacer es tomar el ejemplo de aquellos que hicieron frente al golpe de la democracia en Cataluña en 2017. Y por eso yo me quiero acordar de todos aquellos catalanes oprimidos durante tanto tiempo por el supremacismo golpista, por el nacionalismo catalán. Me quiero acordar de nuestras fuertes y cuerpos de seguridad del Estado que dieron la cara, que les partieron la cara y que nos defendieron. Gracias. ¡Campaña! ¡Campaña! Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a mis tres corresponsales. Yo estoy yendo a las concentraciones cuando puedo, no puedo todos los días, me es imposible, acabaría reventado. De hecho, cuando había una concentración acabo muerto, pero muerto, porque normalmente salgo de trabajar y me voy a la manifestación. Voy de traje, del trabajo, llevo el maletín con el portátil, es imposible. Pero bueno, hago lo que puedo por estar. Bueno, gloria y descesis de O, un saludo a todos y hasta la próxima.